¿Hola? Bueno, cuando hice la ponencia, cuando la escribí puse el hashtag. Pero es VCSV. Bueno, como podéis ver, la charla va a haberse sobre los metadatos en WordPress. Pero muchos de los compañeros que han hablado ya han contado un montón de cosas sobre el tema de metadatos. Cómo se implementan, cómo se visualizan, etc. Pero he intentado salvar un poco la charla. Además que me ha tocado entre Rocío y Rafa, que son los pesos pesados. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. La pregunta del millón de dólares. ¿Qué son los metadatos? Yo tengo mucha manía de profesor y me gusta preguntar a la gente si tuviesen una pizarra o se acaban. Así que... Bueno, veamos si sale. Algunas de las cosas, efectivamente, como me ha advertido Rafa, no iban a salir. Bueno, pues no va a salir la mitad de la ponencia, pero bueno. Cosas del directo, no pasa nada. Los metadatos son datos, ¿vale? Sobre los datos. ¿Vale? Simple y llanamente. Lo que nos ayudan es a describir el contenido. ¿De acuerdo? Es interesante que todo aparezca online, pero bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra definición que tengáis que sobre el metadato? Algo tan sencillo como es. Interesante. ¿Qué formato usamos? El blanco. El formato blanco. No pasa nada. No pasa nada. Formatos hay muchos. ¿Vale? Tantos como los que podamos imaginar. Podemos hacer el formato hasta que nos aburramos. ¿Vale? Pero los más interesantes son los que hubieran aparecido en la ponencia. No pasa nada. Los más interesantes, pues, supongo que los conocéis todos, ¿vale? Son los que entran bajo la iniciativa de hechema.org. Tenemos otro gran formato de metadatos, que es el Open Graph, que utiliza Facebook. Tenemos los metadatos que van asociados a Google Knowledge Graph. Y así hasta que nos aburrimos. ¿Vale? Los RFA, etc. Hay muchos metadatos. ¿De qué depende que nosotros utilicemos unos u otros? Probablemente no me lo dirá la... Con retraso ver aparecido, ¿o bien? Alguna de las informaciones. ¿Vale? Ahí los tenemos, ¿vale? Son simplemente... Algunos de los que hay, ¿vale? Nosotros incluso podremos definir nuestra propia forma de etiquetar todos esos datos hasta que nos muramos, no etiquetamos. ¿Vale? ¿Por qué estos y no otros? Pues, eso lo vamos a ver un poco más adelante con un poco de suerte. ¿Vale? No está mal. ¿Y cómo aparecen esos metadatos en WordPress? ¿Vale? Después veremos qué ventajas hacen. Pues, aparecen, y eso es una foto que hemos tomado en nuestra página, ¿vale? Pues, como dirían en el pueblo de mis padres, son más viejos que la Tana. ¿Vale? Son muy antiguos, el tema de los metadatos. Y ahí tenemos algunos, ¿no? El contenido en la foto. ¿Vale? Y todo lo que lo rodea, una buena parte de lo que lo rodea, son los metadatos. El título de la fantástica foto del año pasado. ¿Cuándo se subió? ¿Cuál es el archivo donde está alojada? El tipo, las dimensiones, el autor. Todo lo que queramos añadir. Y a lo mejor, por un poco de suerte, aparece... ¿Cómo no? Hay más. La fantástica leyenda, que aparece bajo las fotos si nos gustan. El texto alternativo, que en todas las ponencias que se ha hablado del SEO, pues, supuestamente tiene mucha importancia. El texto alternativo, la descripción que hacemos de cada una de las fotografías. Todo eso es muy, muy, muy importante porque nos ayuda a describir el contenido, que es la foto. Pero, de momento, nosotros lo rellenamos en Wordpress, pero realmente no tenemos idea de qué formato está utilizando. En realidad, un poco nos da igual. Más ejemplos. Un ejemplo sobre contenido, ¿vale? Redactamos un artículo, nuestra página web. Tenemos un millón de opciones en función de los plugins que estamos utilizando. ¿Qué metadatos completan nuestro texto? El título, el estado, la visibilidad, las revisiones, las categorías, las etiquetas, bla, bla, bla. Muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, podemos completar y rellenar tantos metadatos como queramos, ¿vale? O como nos permite nuestro plugin. Además, aquí aparece una conversación que tuve con Ricardo en uno de los artículos, ¿vale? La descripción que nosotros hacemos de la página o del artículo para que aparezca en los motores de búsqueda también sería un metadato, porque ayuda a describir el fantástico contenido. Las etiquetas, como he dicho, la imagen destacada también sería un metadato que acompaña al texto y si ayuda a describir el contenido, los comentarios también lo son. ¿Vale? Siempre datos que ayuden son datos principales, ¿no? ¿De qué película es? Ya por curiosidad. Muy bien, cabeza borrada. Hubiera estado bien porque se movía, ¿no? Se veía ahí... Pero bueno. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿para qué nos esforzamos en rellenar absolutamente todos los contenidos de la página, rellenar los metadatos, todo? ¿Por gusto? ¿Por gusto? ¿Por gusto? ¿Por qué no, no? Sí, porque nos mola rellenar metadatos. ¿Vale? Al final voy a hablar de una iniciativa que hay de rellenar metadatos que es como una locura. Intentamos categorizar todo lo que existe completando metadatos de todo. Y etiquetar toda la información. ¿Vale? Absolutamente toda la información que exista. Una locura. No lo hacemos por gusto. No sé si la diapositiva nos dirá. No, mira. Lo hacemos por eso. Básicamente. Porque nos va a traer unas mejores ventajas en el SEO. Ya lo ha dicho uno de los compañeros que estaba aquí. ¿Cómo? Porque aparecerá en los motores de búsqueda, cuando nosotros completemos los metadatos de forma correcta y según el formato que hayamos escogido, aparecerán como esos famosos Rich Snippets o los formatos enriquecidos. ¿Vale? Con lo cual, va a aumentar la interacción, el CTR, a los usuarios nos gusta mucho ver nuestra fotito, ver las estrellitas, los más unos. Nos encanta. ¿Vale? Así que nos dedicamos a pulsar en esas cosas mucho antes que en otros artículos que no tienen absolutamente nada. ¿Vale? Según el formato que tengamos, pues ayudamos a Facebook y a Google Plus a mostrar esos mejores resultados. Y como ya hemos dicho, y todos sabéis seguro de Facebook y de Google Plus, cuando aparecen imágenes, pues la interacción es muchísimo mayor. ¿Vale? Imágenes, vídeos, mucho antes que texto, que nos aburren, porque realmente los usuarios lo sabemos nosotros, y más hasta ahora que tiene mucho mérito estar aquí, somos extraordinariamente vagos. Eso que tengamos un texto y hay que leerlo, vaya aburrido. Una imagen, si es posible, con un texto dentro, que nos encanta, y ahí pinchamos. ¿Vale? Pues ideal, rellenar y completar esos metadatos para que las descripciones en Facebook y en Google Plus y las redes sociales correspondientes sean lo más completas posible. ¿Vale? Vamos a seguir. Y, ¿vale? Y ahora, ¿cómo aumentamos? Nosotros solo hemos visto los metadatos que nos ofrece WordPress por defecto, ¿vale? Esos campos que tenemos que rellenar. Pero, ¿cómo conseguimos que la información que aparezca en los motores de búsqueda, en las redes sociales, sea aún más completa? Pues esto es uno de los plugins que es la estrella. No sé si alguien lo ha dicho ya, porque la mitad de los plugins que voy a poner ya han aparecido en otras ponencias. Pero, el Chima Creator, pues es una cosa fantástica. Porque nos resuelve muchísimos problemas. Si no tuviésemos esto, yo no soy técnico, y vosotros, pues supongo que la mayoría lo soy, pero nos tendríamos que dedicar a escoger un formato correcto, ¿vale? El Chima.org, cualquiera de ellos, y ponernos a picar el código. ¿Vale? ¿Cómo funciona el señor Chima Creator? Pues tan sencillo como que se habilita un botoncito en nuestros artículos, no sé si en nuestras páginas también, supongo que sí. Y simplemente le dimos añadir esquema o Chima y elegimos todos esos formatos, ¿vale? Si queréis saber más de esos formatos, pues ponéis Chima.org en el navegador y os aparece la iniciativa que está impulsada por Google, por Microsoft, ¿no? Por Yahoo también, para categorizar toda esa información. ¿Vale? Justo después de eso, yo he escogido un evento porque, pues porque sí, ¿no? Porque estamos en un evento. Fijaos por lo que hay. Música, ventas, alimento, interacción con el usuario, audiovisual, bueno. Nosotros elegimos, vamos rellenando todos los campos que nos van a aparecer y automáticamente genera una pieza de código, ¿vale? Con esa información que le hemos ofrecido y directamente le inserta en nuestro artículo y listo. No necesitamos nada más. Otro fantástico plugin. El OringOneChima.org RichardNippet tiene un título larguísimo, pero casi, ¿vale? Nosotros lo poníamos en el repositorio de WordPress, nos lo descargamos, lo instalamos y permite, básicamente, lo mismo que antes. Nos permite categorizar la información, describir el contenido de tal manera que lo categorizamos y nos va a permitir que los usuarios indexen mejor, nos encuentren mejor, les gusten más nuestros artículos, nuestros posts, etc. ¿Bien de momento? Son manías de profesor, de preguntar. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que es la tercera vez que aparece ya hecho hoy, ¿no? ¿Por qué? Esto sí es auténtica pereza. ¿Por qué? Porque el señor Seogay Oas nos da muchísimas facilidades. Muchísimas facilidades. ¿Por qué? Porque es que nos ponen bandeja y decimos, bueno, rellenos los campos. No necesita nada más. Solo tienes que rellenar cuál es el título, cuál es la descripción y muchísima más información que va a hacer que nuestro contenido, nuestro artículo sea muchísimo, muchísimo más rico. ¿Vale? Normalmente, cuando estuve revisando plugin para la ponencia, normalmente no se suele asociar, aunque sí lo han hecho los compañeros que han hablado antes, no se suele asociar el Seogay Oas con el tema de los metadatos. Pero realmente nos están ofreciendo por excelencia los metadatos que van a aparecer en los motores de búsqueda. En la descripción de la página, salud. Van a aparecer la información exacta que nos piden y son motores de búsqueda. Ya sabéis perfectamente que las descripciones, cuanto mejor sean, más relacionadas con nuestro texto, que permitan que el usuario sepa lo que viene, lo que va a haber en esa página, pues mucho mejor. Y si eso lo acompaña con unas fotos y unas estrellitas y lo que sea necesario en función de nuestro contenido, pues mejor. Más. Fijaos toda la información que aparte podemos añadir. ¿Cuál es el autor? ¿Qué por defecto va a aparecer? Es decir, podemos enriquecer los metadatos tanto como queramos. ¿Vale? El límite es el infinito. ¿Habéis echado alguna vez un vistazo a una vez a alguna de las iniciativas que hay para completar metadatos? ¿Habéis entrado en la página web de Tulling Core o...? ¿Sí? ¿Cuántos campos se pueden rellenar? Podemos envejecer y estar rellenando campos. Y el autor, y quién subió la foto, y cuándo la subió, y en qué situación estaba, y con quién estaba hablando. Muchísimas cosas, ¿vale? Solo tenemos que rellenar los metadatos que consideremos oportunos para que el usuario encuentre atractiva en nuestra búsqueda. Y sobre todo, también los buscadores, lógicamente. No nos vamos a engañar. ¿Vale? ¿Y qué conseguimos? Ya, ya lo sabemos. Choco. Ahí he puesto una imagen de nuestro amigo Matt Cuts, pues así sepa que estamos hablando de él. Aparece la cara que se llama Matt Cuts, ¿vale? Aparte que aparece en mi vídeo de YouTube. Como ejemplo de uno de los esquemas con los que vamos a trabajar, ¿vale? Con el esquema de autoría. Se han completado los metadatos con el responsable, con una descripción correspondiente. Aparece datos sobre Google Plus, etcétera, 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 ¿vale? También cuando creamos un evento con cualquiera de los clubes anteriores, pues aparece una cosa como esa, ¿vale? Una información enriquecida del evento al que nos estamos dirigiendo. Podría haber sido el de la huerta. Pongo el de las recetas porque todo el mundo lo pone. Pero yo diría que aquí en España no sale. ¿Vale? Yo he intentado buscar una receta, poner los ingredientes y yo no lo encuentro. ¿A vosotros os funciona? Supongo que no, ¿no? Poner los ingredientes, pues, si hacéis un curso cualquiera en extranjero o en Estados Unidos, pues nos aparece, existe Google Recetas. Tú lo pones y dices, no, no existe Google Recetas, que estaría muy bien. Pero fijáis cómo aparecen las recetas. Con una crítica, con una reseña, con una foto súper estupenda, como la que hay en un restaurante. ¿Vale? He puesto Juego de Tronos porque ahí supongo que todo el mundo ha visto Juego de Tronos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos información. En este caso, sobre el libro. ¿Vale? Solo el uno, con lo que no hay peligro de spoiler, ni nada parecido. Ahí lo tenemos solo. Podría haber puesto en la película de Hobbit que vimos ayer. No ha sido el caso. No voy a decir nada de ese caso. ¿Qué más? Ese es un ejemplo, todo lo demás ha sido un ejemplo que yo he sacado bicheando. Pero ese me lo he encontrado trabajando. El primero de los cines. ¿Te ha pasado alguna vez de poner cines en tal sitio que os aparezca eso? ¿Sí? Es que ni siquiera estamos viendo en qué cine vamos a ir a ver la película. Vamos pinchando esta película en este horario, comprar. Y no te has dado cuenta. Te has dado cuenta en qué cine es, pero no tienes que pasar por la web del cine. Se está implementando muy, 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 muy poco. Requiere trabajar algunos de los formatos que hemos visto. Pero hace que normalmente, como ningún cine lo hace, aparezcamos el primero. ¿Vale? Porque hace que la búsqueda del usuario, la experiencia de la que hablaba Daniel, la experiencia del usuario sea riquísima. ¿Vale? Un poco de WordPress, ¿no? Por decir algo, ¿no? Una aplicación como la de WordPress en el Android Market, pues también nos aparece. Ahí falta un título. Nada. Qué bonito. ¿Y esto qué era? ¿Usado para escribir una práctica de excelencia ahora de mostrar y compartir con esta rata de información? Bueno, creo que esto nos referíamos a la iniciativa Link Data. Creo. ¿Vale? El caso sí, es la iniciativa Link Data. Es decir, nosotros podemos contribuir de alguna forma a que esos metadatos estén enriquecidos, a que la web vaya encaminada a la web semántica, a que todo sea fantástico para los educadores y para los seres humanos. Pues hay una iniciativa, que es la iniciativa Link Data, ¿vale? Que nos permite, nos permite, de alguna forma nos da un esquema sobre el que trabajar nuestros datos, nuestros artículos, las geolocalizaciones, las personas, los amigos, los animales, perros, coches, niños y gatos. De tal forma que sea fácil etiquetarlos. ¿Vale? Este es el esquema real. ¿Lo habéis visto alguna vez? Silencio, ¿no? Es una pasada. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos desde el centro, que es la Dinipedia, ¿no? Es el, un motor para extraer datos de la Wikipedia, de extraer metadatos, perdón, de la Wikipedia, pues tenemos todas las iniciativas y esquemas que sean relacionados con la Dinipedia, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer eso? Que si la Dinipedia, por ejemplo, nosotros decimos que ocurrió un hecho histórico en 1784, que en 1784 tenga una fecha y un formato correspondiente, que esté relacionado con otros años, que esté relacionado con acontecimientos históricos de otros países, de otras fechas, y ese es el esquema de localizaciones de personas, de eventos, de información en general, ¿vale? Esta iniciativa, la de Open Link Data, es porque no solo queremos que la información esté vinculada con un esquema, sino además que el acceso sea abierto. Supongo que todos sabemos aquí el tema de lo que ocurrió con el robo de información, ¿no? Con el préstamo de información. Bueno, pues, en realidad parece que la NSA no robó datos, ¿no? ¿Qué robó? Gracias. Robó metadatos. ¿Era importante o era grave que robase metadatos? Hombre, tenemos que decir sí, ¿no? Una cosa que es malosa. Robó metadatos. ¿Y por qué era tan importante que los ha notado? Porque de una llamada telefónica decía quién era el que la hacía, ¿no? ¿O no? Quién la recibía, qué duración. La conversación no estaba grabada, pero básicamente lo sabía todo. Tío, tú habías llamado a tu madre durante un minuto y medio, o durante diez minutos, hacía mucho tiempo que no llamabas. Muchísima, muchísima información. Lo interesante de todo esto es que la iniciativa sea abierta, ¿vale? Y que nosotros podemos controlar ese flujo de información y esa información. Se tendría que haber movido ya el Nicholson, que tiene una cara... Venga, ¿qué película es esta? De esplandor. Pues tiene una cara ya el Nicholson de buena persona, ¿no? Pues en esta foto está así guiñándole al niño, sin moverse una cara un poco extraña. Pero ahora al final. ¿Vale? Podéis aplaudir. ¡Gracias!